Música Para disfrutar unos deliciosos churros azucarados en sus diferentes variaciones o para consentirte un antojo de pepihuates, tostilocos, banderillas, papas o por qué no, hasta unos plátanos fritos. Cuentas con los sabrosos churros azucarados. Desde hace años se han especializado en brindar deliciosos productos y excelente servicio. Los encuentras en el estacionamiento de Plaza Leizaguaro de lunes a domingo en un horario de 1 pm a 12 am.